Hola, Socla Karen. Hola, Socla Coral. Y alzaremos a cantar la canción de... Nino Vargas, Loco. Tú me tienes loco, tú pues lo te son, sé, tú me das piernas cada vez que bailas y los gemelos de estar contigo, eso es lo que yo quisiera. Tú me tienes loco, cuando tú te vas a... Hola, Socla Rosario. Hola, Socla Lucía. Y ens anem a cantar la canción de... Dame una razón. Dame una razón para parar el tiempo, dame una razón para olvidarte, la pena se va bebiendo, bebiendo te voy a olvidar. Dame una razón para parar el tiempo, dame una razón para olvidarte. Hola, em dic Nayara. Hola, em dic Lengi. Y os anem a cantar la canción... Dame a Lu. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo, porque me matas. Y ahora sí te ya no vivo. Tú dices blanco... Hola, em dic Amilcar. Hola, em dic y así. Y andemos a cantar la canción... Es hora de empezar a andar. Es hora de empezar a andar. Se acaban las lágrimas. Hola, me llamo Antonio. Hola, me llamo Oscar. Vamos a cantar la canción del Alfa. Cuando tú me ves a la calle, no te paniques. Cuando tú me ves a la calle, no te paniques. Cuando tú me ves a la calle, no te paniques. No te paniques. No te paniques. Hola, yo em dic Vicky. Hola, yo em dic Shasam. Us cantarem la canción de... Hola, me llamo Brian. Hola, me llamo David. Vamos a cantar la canción. No, papi, te gustan las chapas que vibra. 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 ¿Te gusta? ¿Qué vibra? Ah, 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 ah. Papi, te gustan las chapas que vibra. Hola, soy la Elena. Hola, Sara Merche. Y os llamo a cantar la canción, eh. Abuelo. Abuelo, mírame, mira como que sigo. Sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Ya lo veo, se quede, se lo veo aquí. Ya lo veo, mírame, escucha mi canción. Somos mis cataballeros, mis tapoes. Y embusteros no somos lo que un padre quiere para su hijita. Bebé, no es tan, es loco de andar. Somos probadores que en tu ciudad estamos.